Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado, con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Numancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Jamones y Embutidos La Hoguera. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien, está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. ¡Suscríbete al canal! Comienza un año más la Feria Ganadera de Vinuesa y en este año ya se cumplen 20 ediciones. Muchas actividades que van a tener a lo largo de toda la mañana y también de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va complementando con otras actividades. Por ejemplo, este año hemos traído a Abel ahí que está haciendo una escultura de madera. Se va complementando con ciertas cosas e intenta cambiar otras actividades por ir variando un poco de año a año. Pero la esencia es esa, es juntar a la familia de ganaderos que tenemos en el pueblo, que son muchos, que pasen un buen día y que disfruten las familias. Y la verdad que los ganaderos hacen bastante esfuerzo porque están en una época en la que siempre nos comentan que, claro, todavía están ahí con el ganado en los pastos aprovechando hasta el último momento. Sí, y aquí ya sabes que es una zona, como bien indica el lema de Soria, que somos pastizal de verano. Y entonces sí que es verdad que ahora los tienen en las cumbres, los tienen en las viniegras, los tienen lejos de aquí y les hacen un esfuerzo muy importante para traer el ganado aquí. Sí, símbolo de Soria y símbolo de Vinuesa, de toda esa gran cabaña de ganadería que ha habido y que todavía se intenta mantener. Sí, Vinuesa, gracias a Dios, tenemos una asociación agropecuaria que engloba a todos los ganaderos y somos muchos, somos muchos la verdad. Bueno, hablábamos de innovaciones en cuanto a actividades, pero también mantenemos, tanto programación de mañana como de tarde, algunas que es que no fallan, sobre todo las de los pequeños. Las de los pequeños, a ver, si algo nos diferencia de otras ferias ganaderas es que se ha enfocado sobre todo a la familia, a los pequeños, actividades para ellos, que disfruten, desde la que hablabas tú del tirasoga, desde poder ordeñar ahora mismo que en un segundo empezarán a intentar ordeñar una cabra, bueno, actividades por la tarde, la recogida de las cochinillas y demás. La verdad es que, pues bueno, tiene mucho éxito y los carretones también, que ya sabes que aquí también tienen mucha acogida, así que bueno, enfocado a ellos. Alcalde, si algo también tiene éxito es la rifa, sobre todo para ver si hay alguien, el que la gane, que se lleva o bien el soto o bien el dinero, que siempre estamos ahí a ver que se lleva cada año. Sí, ahí se rifará y bueno, siempre ya sabes que hay algún ganadero interesado en el animal, pero sí que es verdad que bueno, es muy importante la cuantidad de si te toca, así que la mayor parte de la gente tirará el dinero, que no todos podemos meter un animal a casa. Bueno, y también de todas las actividades, ¿cuál es la que más le gusta también al alcalde? A mí, ver disfrutar a los niños. Si algo me encanta de la feria ganadera es que los pequeños se lo pasan bomba, cualquier actividad de las que se desarrollan para ellos es un tiempo bien invertido. Pues si le parece al alcalde, vamos a conocer la feria, vamos a disfrutar de las actividades y se lo vamos a contar también en Soria TV. Exactamente, y que lo disfrutéis vosotros también. La feria, vamos a ver. La feria, vamos a ver. La feria, vamos a ver. Y estoy también con los más pequeños también de Vinuesa. Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Mientras hemos estado reñando, yo quería ordeñar otra, pero luego ya me he aburrido un poco. A ver si podemos ordeñar ahora otra, ¿verdad? Sí, aunque esa aburre un poco, ¿eh? A ver, contadme, ¿qué es lo que más os ha gustado de ordeñar una cabra? Pues, todo. ¿Es muy difícil? No. A ver, ¿por qué es tan fácil? Porque se va a coger el vaso y la aprieta. Sí, pero parece un poco difícil, hay que darle bien, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, coger el vaso con esta mano y después la teta la aprietas. Y, claro, la leche todavía no nos la podemos beber, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque no. Nos han dicho que luego hay que tratarla, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y habéis probado alguna vez la leche de cabra? No. Aunque a mí me he chorreado aquí. Y entonces sí que está caliente mientras la cochinilla. ¿Y habíais ordenado alguna vez una cabra? ¿Habíais ordeñado? Sí. ¿Sí? ¿Vosotros? También. ¿También? No. No. ¿Y cómo es la primera vez? Pues difícil. ¿Qué se siente? Pues muy difícil. Muy difícil, ¿no? Sí, mientras. Así que estoy ordenando a otro, aunque tiene una bien grande. Oye, y ahora creo que tenéis también tirasoga y a mover pacones, ¿no? Sí. A ver si nos van a ganar los mayores este año. Este año ganarán los pequeños, ¿no? Espero. Y al año pasado ganaron los pequeños. Y oye, contadme, ¿habéis entrenado mucho este año? Sí. A ver, ¿estáis muy fuerte? A ver, a ver, enseñad un poco. A ver, a ver qué fuerte es esta. Aunque a mí me gustaría apuntarme a clases de boxeo. Bueno, oye, pues chicos, muchas gracias y mucha suerte con el tirasoga, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa, Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. También, trato personalizado y cercano. Ha abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara, Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Caja Rural de Soria Glowing with the brilliance of a multiplying sun But even stars will one day fall And I won't shed a tear Cause for a time we had it all In a darker time I floated like a lantern in the sky Alone until the moment That I saw you flying by I don't know where you came from I don't know where you came from Or the way the wind will blow I only know I'll follow you No matter where you go And when the candles start to fade Slowly we'll descend But I will never be afraid And even as we start to fall I won't shed a tear I won't shed a tear Cause for a time we had it all When I met you at the bus stop I was waiting for a ride Instead I found a future When you sat by me inside All the roads that we have traveled Through the land and in our lives Returning like a spiral As the dimming sun arrives And when the stars were all aligned You pulled me in your orbit Me acompaña esta mañana también Julia Esteban Julia, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, buenos días Aquí con la mantequilla liada Creo que la gente quiere saber hacerla Pero no se puede hacer Mientras no tenga un manzadero En condiciones Que hay que hacerlo de sauce Y... ¿No vale cualquier madera? No, 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 no Vale, de pino no sirve para nada Tiene que ser de sauce Porque mi marido se tiró un año Venía de trabajar Y se iba un rato allá al manzadero Y al final lo hizo Oye, Julia, te quería preguntar ¿Por dónde hay que empezar con la mantequilla? Pues mira, se coge Y se lava el manzadero lo primero Con agua Pero agua según el tiempo, ¿eh? O caliente o templada o fría Yo la he hecho fría esta mañana Pero bueno Va saliendo, va saliendo Bien ¿Y después? ¿Por dónde seguimos? Y después ya cuando se hace Se saca a una... A una atarriz A un caldero O a alguna cosa Se saca Se recoge con el plato Un... Lo que te parezca Porque salen dos... Salen dos rollos cada vez Y lo lavas bien en condiciones Y luego después ya Pues cuando lo hacen Lo auntan para darle a la... A la gente He visto que era muy importante El jabón natural ¿Por qué? Es que hay que lavar el plato Con jabón natural O vin Me da igual Eso es igual Pero bien lavado Con vin Y con... Y con esa cosa Y luego aclararlo muy bien Y ya se puede echar la mantequilla Y que no se nos caiga el tenderete ¡Ay! No nos quiere sacar Bueno Y claro Una vez que tenemos ya todo eso ¿Cómo seguimos? Pues seguimos Dándoselo a estas Para que vayan Para que vayan repartiendo A todo el mundo por ahí Y nada más Sobre todo disfrutarlo, ¿no? Hombre, claro Además tenemos buena ayuda, creo Hombre, sí Mi nuera Mi suegra Mi consuegra Y todas están Y la gente Los más pequeños y los mayores ¿Qué es lo que más pregunta? Quieren darle a todos ellos Al... Al manzadero Pero todos no puede ser Porque perdemos mucho tiempo No por otra cosa Y si hay que saber dar bien, ¿verdad? Claro Hay que saber... Bien Bueno, y de la feria ¿Qué es lo que más te ha gustado Lo que has podido ver? No he visto casi nada Te no ha dado tiempo a salir No me ha dado tiempo a salir Ahí están... Están... Este es mi marido Y está el marido por aquí también Buenos días Buenos días Que también me han dicho Que hubo un añito Para hacer también Todo lo que conlleva El troco de sauce No, pero a ratitos, ¿sabes? A ratillos, ¿no? Sí Bueno, ¿y qué tal sale luego la mantequilla? Bien, mira Ahora te van a dar si quieres Que hay que probarla, ¿no? Sí Que si no, no se puede juzgar ¿Cómo? Claro que no Bueno, pues entonces Os dejamos continuar aquí Muy bien, muy bien Oye, muchas gracias a los dos Igualmente a vosotros Moments who are one Glowing with the brilliance of multiplying sun But even stars will one day fall And I won't shed a tear Cause for a time We had it all In a darker time I floated like A lantern in the sky Alone until the moment That I saw you flying by I don't know where you came from I don't know where you came from Or the way the wind will blow I only know I'll follow you No matter where you go And when the candles start to fade And when the candles start to fade Slowly we'll descend But I will never be afraid And even as we start to fall I won't shed a tear Cause for a time we had it all When I met you at the bus stop I was waiting for a ride Instead I found a future When you sat by me inside All the roads that we have traveled Through the land and in our lives Returning like a spiral As the dimming sun arrives And when the stars were all aligned You pulled me in your orbit As I pulled you into mine And when the time has come to fall I won't shed a tear Cause for a time we had it all For a time we had it all When I met you at the bus stop I was waiting for a ride Instead I found a future When you sat by me inside All the roads that we have traveled Through the land and in our lives Returning like a spiral As the dimming sun arrives And when the stars were all aligned You pulled me in your orbit As I pulled you into mine And when the time has come to fall I won't shed a tear Cause for a time we had it all For a time we had it all Distribuciones Palacios Distribuidores en la provincia de Soria de Mao Pepsi Cas Leche Pascual Licores Conservas Productos de limpieza y menaje Distribuciones Palacios Más de 25 años al servicio de los sorianos Ha llegado el momento Pásatelo muy bien Diviértete con las patatas fritas Y todos los aperitivos de Garijo Baygorri Los simpáticos aperitivos vegetales Las auténticas patatas fritas de Soria Tómate tus ensaladas vegetales Y tu gazpacho Con los crujientes crutones de pan Garijo Baygorri Te cuida En Clínica Veterinaria Mi Mascota Somos profesionales en el mundo de las mascotas Tenemos todos los servicios a tu alcance Consultas, cirugía, radiografía, análisis Y servicio especializado de urgencias Las 24 horas del día Y si quieres poner guapa a tu mascota Ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería Adaptado a las necesidades de cada animal Porque hacemos lo que amamos Y amamos lo que hacemos Mi Mascota Tu clínica veterinaria de confianza ¿Vale? Was I drawn into your orbit Or were you drawn into mine In any case you've given me A new reason to shine The circles we're revolving Spinning recklessly around Growing tighter by the hour Till the flash and then the sound And for a moment Two are one Glowing with the brilliance of multiplying sun But even stars will one day fall Me acompaña también en esta mañana El director de la feria Que es Antonio Medrano Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Bueno, ya 20 años que ven esta feria Y algo muy importante Llegar también a estas cifras Por supuesto Es una idea muy bonita que empezamos Y yo creo que ya 20 años Hace falta ingenio Y un poco de buena voluntad de todo el mundo Para que siga adelante Y como veis La gente nos acompaña Y participa Que es muy importante Antonio es el director Coordinador está a la cabeza De la feria ganadera Pero claro, imagino que también Hay que pedir, como dice Mucha colaboración ¿La gente se presta? ¿Ayuda? Sí, hombre Yo llamaría coordinador O sea, coordinador Porque la gente Necesitamos que todo el mundo Eche una mano Que los ganaderos colaboren Que el ayuntamiento Siempre esté detrás De esta idea tan buena Y entonces se trata Un poco de coordinarlo Desde que empieza la mañana Y que las cosas Vayan saliendo bien Si estas cosas Funcionan bien Desde el principio de mañana La dinámica Va haciéndose ya sola Además también Este tipo de feria Siempre es un termómetro Para ver la situación De la ganadería A día de hoy ¿Cómo está la ganadería en Soria Y aquí en la comarca de Pinares Y en Pinuesa? Pues mira Yo ahí te llevaría La contraria No es un termómetro Aquí la procesión La llevamos por dentro Todos los ganaderos hoy Tenemos nuestra procesión Adentro Y hoy lo vivimos Pues un poco Un día de fiesta Nos juntamos Nos gusta ver Otros ganaderos Pero cada uno Tenemos los problemas adentro Y ahora mismo La ganadería Tiene un problema Bastante serio Tanto de precios Como de idea De ganadería A mí me preocupa mucho Que este tipo de ganadería Que tenemos en estas zonas Sobre todo en las zonas de montaña Zonas forestales No se valore No se valore Por la sociedad Que la gente No se dé cuenta Que somos una pieza Muy importante Nosotros no podemos Basarnos en solamente producción Nosotros estamos aportando Algo más Si nos fuéramos Solamente a producción Estaríamos En vías de extinción Que No sé si estamos O no Pero hay que cambiar Esa idea En la sociedad De los tipos De producción Y cuáles son Lo que tenemos que hacer ¿Quién tiene que hacer más? La sociedad Los políticos Desde Europa También tomar esas medidas Que siempre Son los que Más o menos marcan Las cuotas También un poco Por dónde va el mercado Mira yo creo que Yo los políticos Los veo con las Con las actuaciones Muy tardías En cualquier actuación Y ahora hay que ser Muy muy dinámico El mercado Las situaciones Te varían en muy poco tiempo Y los políticos No son tan ágiles Yo creo que Es la sociedad Fuera de la política Asociaciones Grupos Y demás historias Tienen que ser más ágiles Y yo creo que son más ágiles Para dirigir Conceptos Dirigir ideas Dirigir formas de producción Yo creo que Los tiros van a ir por ahí Deberían ir por ahí Bueno Esperemos también Que a través de los medios Por lo menos Puedan hacer caso Los medios También Un poco de reproche Hacia vosotros Tenéis que tener Estar mucho más informados Meteros más En el fondo De las cuestiones A veces Queda una imagen De los ganaderos Un poco por ahí Pero en el fondo Hay que buscar Donde está el problema Donde está el beneficio Yo creo que todos Tenemos que espabilarnos Tema en el cual Pues también Invitamos los medios Nosotros en particular A que cuando queráis Pues podáis acudir Sobre todo Para explicar eso Los problemas de cerca Y sobre todo Soluciones Que es lo que nos interesa a todos Sí Yo creo que En eso En eso Lo agradezco La iniciativa Y se pueden buscar fórmulas Pero por ahí Van las cosas Bueno Y sobre todo Mucha gente ¿Qué es lo que importa también hoy? Por supuesto Es una feria participativa Con lo cual Tiene que haber gente Y gente que participe Y necesitamos gente Estos actos son Ya te digo Son más bien festivos Que ni reivindicativos Ni nada Del sector Es un día De fiesta Para nosotros Pues le decimos también Antonio Disfrutar en la medida que pueda Y muchas gracias Como siempre Nada Muchas gracias a vosotros Por estar siempre Tienes un día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!